¡Una! ¡Dos! ¡Dos listos para rutear! La plebada ya anda al tiro, todos se están alistando Uno suben sus hieleras, otro en sus motos cargando Se comunican por radio y otros por whatsapp El freeway 91 por ahí lo vieron pasar A la clica de Campo por la central bulevar Petreros de Yaguanica, en las trocas los verán Y hace junto la plebada del valle de San Fernando De San Jose, California, también los vieron Llegando de Campo ni a Anaheim O Aguinta también de Barstow Que avientan sus buenos dragos y también una celada Recesas en esta quizás y otra vez es carne asada Que divierten a lo grande por su vida así bajada Ya me voy, ya me despido, yo ya me estoy retirando Hay que irnos a descansar y echarnos un pino y chabaño Seguiremos en contacto, mucho gusto nos miramos Amor Música Música Gracias por ver el video.